No, no quiero pensar que un día tú partirás, debemos hablar, por favor. No sé qué está pasando, mi amor entre tú y yo, ¿Piensas tal vez dejarme? ¿Será que partirás? No me dejes mi vida, hablemos por favor, dejemos el orgullo, salvemos nuestro amor. ¿Qué puedo hacer? Contéstame, contéstame, cariño. ¿Qué puedo hacer? Si tú me vas, vas a acabar conmigo. No, 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 no. Si me dejaras solo, sabiendo que aún te amo, solo tendré el vacío, solo tendré dolor. Mis horas serán tristes, después de tu partir, mis horas serán largas, si te alejas de mí. ¿Qué puedo hacer? Contéstame, contéstame, cariño. ¿Qué puedo hacer? Si tú te vas, vas a acabar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Si tú te vas, vas a acabar conmigo. ¿Puedo hacer?